Estamos en plena recolección del café y este año la proyección que tienen las autoridades es de 270 mil fanegas en Pérez Celedón para la cosecha que comprende en sus últimos meses del 2017 y los primeros meses de 2018. En el caso de Copeagri y RL reciben el 55% de la producción, cuentan con 5 mil productores afiliados y tienen 140 lugares de recibo. Nosotros hemos iniciado todo el proceso de cosecha 2017-2018, es una preparación amplia porque iniciamos preparando los recibidores, capacitando a los que reciben en los diferentes lugares, preparando nuestro beneficio. Y hoy estamos ya operando prácticamente en todo el cantón, donde tenemos café maduro. Según el gerente de la cooperativa, en el cantón la producción prácticamente se redujo en hasta un 50%, pues en el pasado se llegaron a contabilizar hasta 500 mil fanegas. Teniendo claro que tenemos que trabajar en el valor reggado para poder reactivar la actividad cafetalera del cantón de Pérez Celedón, que ha venido a menos en los últimos años, es un cantón que produjo más de 556 mil fanegas de café, hoy produciendo menos de 300 mil fanegas de café. Así que tenemos ahí un gran reto, es como posiblemente estaríamos hablando de cerca de 270 mil fanegas de café para este año. La renovación de los cafetales afecta significativamente en la producción, de ahí que los productores han tenido que cambiar hasta las variedades. Sumado a ello están enfermedades como la arroya, que golpearon fuertemente a las plantaciones. Fundamentalmente hemos tenido mucho problema en los últimos años con la renovación de los cafetales, y variedades que históricamente fueron altamente productivas y muy importantes para el desarrollo de la caficultura del cantón, hoy en muchos casos han sido atacadas por la arroya. Esta ha sido una enfermedad que ha afectado muchísimo la productividad, el entusiasmo, y por lo tanto no hemos renovado los cafetales como debíamos de hacerlo, pero dichosamente hoy tenemos variedades nuevas como el Ovatá y otras que estamos investigando de muy buena tasa y una alta productividad. Carranza dijo que la caficultura mueve la economía en Pérez Celedón, por ello aparte de la recolección se trabaja en darle valor agregado. Y esta actividad es extraordinaria porque genera empleo, genera riqueza, la reparte como ninguna otra actividad, y hoy estamos trabajando muy fuerte en nuestro beneficio para procesar de la mejor manera el café, pero a la vez seguimos impulsando nuestras marcas de café, tanto para el mercado interno, que básicamente trabajamos en Costa Rica, el café Chirripó, el café del Valle y el café de Melos, como nuestras marcas para con el mundo. Y ahora vamos a lanzar un nuevo producto, estamos desarrollando un producto que tiene un alto valor agregado a partir del café y el cacao. En la cooperativa esperan que la cosecha se desarrolle con normalidad.